Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a la Contraloría por la invitación, doña Marta, doña Silvia, don Luis Diego, don Hansel, don Iván, todos los que hacen posible este extraordinario congreso. Voy a hablar ahora, hoy, de los mecanismos innovadores de la ejecución de sentencias y quería, con carácter previo, hacer referencia a estos dos aspectos, a la ejecución en la jurisdicción y a lo que yo llamo la paradoja de la innovación. La ejecución en la jurisdicción es un concepto importante porque las funciones del juez son, yo creo, de tres tipos. La declarativa, que nos ocupa aproximadamente, yo creo, a todos los tribunales en todo el mundo, un 80% de nuestro trabajo. La función cautelar, que nos lleva como un 10% aproximadamente del trabajo jurisdiccional y la ejecutiva, que yo creo que no debería llevar, en términos medios, un 10% de nuestro trabajo, al menos en el ámbito contencioso administrativo. Ahora bien, en este ámbito contencioso administrativo, la ejecución plantea una particularidad que, por lo menos en España y en otros países con un sistema contencioso administrativo similar, que la ejecución solamente se llevaría, con algunas particularidades, solo contra la administración. ¿Por qué? Porque la ejecución forzosa por parte de las administraciones son ellas mismas las que lo llevan a cabo. Hay una autosuficiencia, salvo en algunos aspectos que tenemos que intervenir necesariamente los jueces, como es la autorización de entrada en domicilio. En segundo lugar, a título introductorio, hay una paradoja de la innovación. Es un seminario dedicado a la innovación y, sin embargo, yo voy a referirme a mecanismos, procedimientos de lo más tradicional que ustedes pueden imaginar. Hay una alegoría realmente interesante escrita por un profesor francés hace más de 60 años, Jean Rivero, que titulaba su artículo El hurón o un hurón en el Palacio Real. Reflexiones ingenuas sobre el exceso de poder. Se refería a una alegoría, insisto, de un indio hurón del Canadá, que había sido invitado por una beca de la UNESCO a ir a París y conocer lo que él consideraba el máximo del contencioso administrativo entendido en Canadá, o en el Quebec canadiense, o en España, o podría ser aquí. Y cuando empieza a preguntar una serie de cuestiones sobre, nada más llegar, sobre cómo funciona el sistema contencioso administrativo francés, empieza a sorprenderse. Algunas de ellas sería la típica expresión de que juzgar a la administración también es administrar, cuando en realidad juzgar a la administración es juzgar, y lo hacemos los jueces. Y se da cuenta este buen salvaje que llegó a París para ver a su ídolo jurídico, que lo que hacían en su tribu era, digamos, por aplicación casi de derecho natural, mucho más avanzado que lo que hacía el Consejo de Estado francés. Yo creo que la pregunta clave de este artículo maravilloso de tres, cuatro páginas es la pregunta que le hace el indio Hurón al que lo había ido a recibir a un juez contencioso administrativo. Y le dice, ¿acaso lo que le interesa al demandante es la anulación? Que es la anulación del acto administrativo. ¿A mí me interesa que me anulen algo? No, dice, eso no. La anulación o la nulidad es una mera abstracción. Y, por tanto, lo que pretende la parte son los frutos que espera de esa anulación. ¿Cuáles son las consecuencias? Por tanto, yo en mi trabajo, habitualmente, en las sentencias, estimo un recurso, anulo un acto administrativo, anulo un reglamento, y luego digo lo que hay que hacer, generalmente, conceder una indemnización, reponer a un funcionario, etcétera, etcétera. Por tanto, de lo que estamos hablando aquí es de una cuestión clave de derecho. Y así ocurre, por ejemplo, en tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que, por ejemplo, cuando se dicta una sentencia contra un etarra en España, un terrorista en España, que se planteaba el problema del cómputo, del tiempo de prisión, no es un problema de anular o no la normativa española o las sentencias que se habían dictado en España, sino es si debe continuar en la cárcel o no debe continuar en la cárcel este terrorista. De hecho, al día siguiente, a pesar de la gran controversia que había en España, siguiendo el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta persona, terrorista, etcétera, condenada a miles de años de prisión, fue, digamos, liberada inmediatamente. El efecto ese es el que queremos. No es la anulación, ni las teorías, etcétera, etcétera. O el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en una sentencia de 2014, la sentencia de Jordi Basora, lo que dice es, tiene consecuencias, de que la hacienda pública española tiene que pagar o devolver más de 4.000, 5.000 o incluso 10.000 millones de euros, porque en España se estaba aplicando un impuesto que era contrario a las exigencias de una directiva europea. O, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español ha tenido en estos dos últimos años un cuestionamiento de su propia legitimidad en el proceso de independencia de Cataluña. Y, precisamente, previéndose esa posibilidad, se adoptó en el año 2015 una ley, que su título es muy significativo, que dice, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. En la ley orgánica del Tribunal Constitucional de España no se decía nada de cómo se ejecutaban sus sentencias. ¿Por qué? Porque habitualmente se ejecutan las sentencias de un Tribunal Constitucional. Se modifica la ley o se introduce esta reforma a la cual me referiré luego y, sorprendente, dice y en lo que no se recoja aquí será aplicable supletoriamente la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa en España. Se impugnó esta ley ante el Tribunal Constitucional que desestimó los recursos que había presentado el Gobierno Vasco y el Gobierno de Cataluña. Por tanto, esta cuestión de la ejecución no es algo teórico, es la clave de la credibilidad de un tribunal. Si se cumplen sus sentencias, como digo yo, en el 90% de los casos de mis sentencias o de las sentencias de mi tribunal se cumplen y solo hay conflicto en el 10%, es que las cosas van bien. Si no se cumplen las sentencias o si se deja de cumplir la primera sentencia, probablemente estemos abocando al sistema judicial y al sistema democrático al fracaso. Existe algo que parece sorprendente que lo diga un jurista pero creo que es muy importante. Vivimos en una comunidad imaginaria del derecho y eso quiere decir que la ejecución forzosa solamente se hace en casos extremos porque si no, yo cuando me voy al kiosco a comprar el periódico pues no lo pagaría y me iría sin pagar. Si lo hiciésemos todos a la vez pues acabaría el estado de derecho en cualquier sitio en el que estuviese. Y la ejecución forzosa significa que no se cumple la sentencia, que no se le paga a la parte que ha ganado pues investigar su patrimonio, determinar el embargo, llegar a la subasta y al final lo que importa, cobrar. Pero como ven son estadios distintos que generalmente nunca hay que llegar a ellos. Por ejemplo, por lo menos en mi experiencia en España, cuando a uno le dicen el embargo significa algo gravísimo y de dónde tengo que pagar, dónde tengo que pagar. Y en definitiva es lo que permite que funcione el sistema. Si tuviésemos que iniciar un procedimiento de ejecución forzosa de todos los asuntos, entonces el sistema no funcionaría. El segundo problema que se plantea aquí y que voy a tratar es la ejecución forzosa contra el Estado, contra la hacienda pública. Porque, en principio, digo, cuando la administración es la que gana, cuando se desestima el recurso, en principio, salvo algunas particulares que no voy a tratar, no hace falta esa ejecución forzosa. Voy a tratar solamente dos cuestiones muy sencillas. Por una parte, el derecho a la tutela judicial efectiva incluye la ejecución forzosa de la sentencia. Y aquí vamos a ver los dos peligros de la inejecución de sentencias, que es la inembargabilidad de todos los bienes públicos, haría imposible esa ejecución, o que el Poder Legislativo interfiera, hoste, la ejecución de una decisión del Poder Judicial. Y la segunda parte, vamos a ver procedimientos que ustedes conocen, aquí se habló de alguno de ellos, muy sencillos, nada innovadores, pero que no está de más recordar para conseguir que se cumpla esa ejecución contra las administraciones y la administración por excelencia, que es el fisco, que es la hacienda pública. Vamos a la primera parte y ver algunas cuestiones, y en concreto dos, esa inembargabilidad de los bienes públicos y la adopción de leyes ostativas de la ejecución. El primer principio y es clave. Dicen los tribunales en Europa y en España que el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva incluye la ejecución forzosa. Y así lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el artículo 6.1, dice el juicio justo implica la ejecución de las sentencias en el ámbito administrativo, resulta aún más importante, porque estamos hablando de la credibilidad del sistema. O una sentencia de 2018 dice a una persona que ha obtenido una sentencia contra el Estado no puede exigírsele que inicie un nuevo procedimiento judicial para aplicarla. o una tercera sentencia de 2018 dice un sistema judicial caracterizado por la posibilidad de cuestionamientos perpetuos y por anulaciones repetidas de decisiones judiciales definitivas es contrario al artículo 6.1, al derecho al juicio justo. o una cuarta que es la sentencia la sentencia Bursa-Baroso contra Turquía dice un sistema contra Rusia en este caso de 2009 dice una autoridad del Estado no puede sobre texto de falta de fondos u otros recursos dejar de satisfacer una deuda que derive de una decisión judicial. Hay alguna otra sentencia en que llega a decir fíjense ustedes que el Estado responde por las deudas de una empresa insolvente respecto de una responsabilidad que la Administración le había delegado. En definitiva la clave de la ejecución forzosa contra la Hacienda Pública es el juicio justo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia que le citaba antes dice las consecuencias financieras de una sentencia que suponían 5.000 millones de euros que tenía que devolver la Hacienda Española en lo que se denomina la guerra del céntimo sanitario por haber un impuesto a los hidrocarburos que se había aplicado ilegalmente en España. Dice que esas consecuencias no justifican por sí solas la limitación en el tiempo de los efectos de esa sentencia. O el Tribunal Constitucional español que ha dicho que la tutela judicial efectiva el equivalente al artículo 6.1 al juicio justo que es el artículo 24.1 de la Constitución Española que es un derecho susceptible de amparo y que en definitiva está arraigado en nuestro derecho histórico. y aquí me es muy grato citar la Constitución de Cádiz que se aplicó en este territorio también y que fue elaborada también por representantes de Costa Rica cuyo artículo 245 que se ha reproducido de alguna manera en la Constitución Española de 1978 dice que la función judicial consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Cuáles son los dos riesgos de que no haya ejecución? Declarar la inembargabilidad de los bienes públicos. Las declaraciones de inembargabilidad dice el Tribunal Constitucional Español deben estar justificadas y deben ser proporcionadas. Si establecemos el principio de que todos los bienes públicos son inembargables estamos limitando un derecho fundamental y si es todos los bienes públicos son inembargables eso podría estar justificado pero nunca sería proporcionado. Y el Tribunal Constitucional ha ido declarando la inconstitucionalidad de la inembargabilidad genérica de los bienes de la Hacienda Pública. El Tribunal Supremo Español ha recogido el guante y ha hecho la distinción que cuando los bienes de la administración se utilizan para la realización de actos jure imperi serían inembargables. Cuando los bienes son para la realización de actos de jure gestionis no serían embargables. De manera que en todas las administraciones tiene que haber algún ámbito posible de embargabilidad porque la generalidad de la inembargabilidad de los bienes públicos es inconstitucional y es contrario al derecho a un juicio justo. Y la otra vía es que interfiera el legislador con el fin de hostar la ejecución de una decisión judicial. Y nuevamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el legislador no puede interferir en la resolución de los litigios por los tribunales. Y ha habido en varios casos en que ha reiterado que el principio del Estado de Derecho es decir la esencia de la ilegitimidad de nuestro ordenamiento está en que no haya interferencia por el legislador de la aplicación y el reconocimiento de este juicio justo. El Tribunal Constitucional Español ha también tenido en cuenta esta jurisprudencia y ha declarado la inconstitucionalidad de determinadas leyes expresas ad hoc con el fin digamos de impedir la ejecución de una sentencia. Ya ha dicho el Tribunal Constitucional Español que hay una vinculación de todos los sujetos al ordenamiento jurídico y a las decisiones judiciales incluido obviamente entre esos sujetos el legislador. Caben excepciones pero deben estar siempre justificadas lo cual estaría en el caso de los bienes de la hacienda pública de las administraciones pero deben ser proporcionadas. Y paso a la segunda parte que es cuáles son los procedimientos y añado una palabra que es el arte de ejecutar las sentencias contra la hacienda pública. Estamos ante el ejercicio del poder y para ello hay que tener en cuenta una serie de factores relevantes en la ejecución de sentencias. La primera ¿cómo es la sentencia que se va a ejecutar? Esa es la clave de todo. Yo he tenido ocasiones cuando son mis sentencias no tengo mayores problemas lo entiendo pero cuando son las sentencias hechas por otros compañeros a veces sí plantean realmente problemas o es que yo no lo llego a comprender. Es importante cuando dictemos una sentencia que sepamos que eventualmente habrá que ejecutarla forzosamente y por tanto dejar bien claro cuál es el alcance de la ejecución de esa sentencia. El segundo factor muy relevante es la credibilidad del tribunal. Por ejemplo en el asunto de Cataluña de la independencia de Cataluña se ha puesto en duda la credibilidad y la legitimidad del tribunal constitucional incluso de tribunales españoles. Los tribunales del Estado si ponemos en duda eso y si eso no funciona el sistema colapsa y el sistema fracasa. Y el último factor que yo quería destacar y no menos importante que es el que habitualmente importa el primero y el último que voy a comentar es la habilidad del juez de ejecución. En los modos de ejecución hay un elemento y me gustó ayer la intervención de la magistrada de la sala constitucional y es la posibilidad de utilizar un procedimiento tan sencillo como una vista. en el contencioso administrativo parece que nos han inoculado el horror a ver a las partes. Es conveniente y es necesario que a veces haya vistas. Es sencillo y además yo creo que es una vía de presión sobre las partes porque las vistas sirven para que el juez conozca las posibilidades de ejecución. ¿Qué hay que ejecutar? Está claro en la sentencia pero ¿cómo se puede ejecutar? Ya hay que ver las posturas y no es lo mismo que papeles y papeles mientras el papel va y viene no se detiene. Eso no sirve a veces para nada. En segundo lugar es una oportunidad para acercar las posturas de las partes de ejecutante y ejecutado. A nosotros por lo menos en el sistema español si no vienen a nosotros no nos dicen nada realmente nunca vamos a intervenir de oficio. Y en esas vistas es importante que lleven la voz cantante desde luego los letrados pero que venga el jerarca que dicen ustedes aquí y el funcionario que lo va a ejecutar y que nos expliquen cuál es el problema que existe en la ejecución. Y aquí sí es muy importante el juez que puede dormirse en las vistas de juicios declarativos dejémoslo ahí pero jamás puede hacerlo en una vista de ejecución. tiene que ser un juez proactivo y debe utilizar las vistas para proponer para acercar a las partes y esas propuestas deben ser realistas graduales proporcionadas y pensando en el interés de todos. Por tanto yo creo y en el derecho español se distingue entre la imposibilidad de ejecución que sería contrario a lo que acabo de decir y que por ejemplo eso ocurre en determinadas circunstancias por ejemplo en el ámbito urbanístico que cabría sustituir por una indemnización pero bueno cuando hablamos de la hacienda pública lo que hablamos es pagar o no pagar el no pagar no puede ser y por tanto es como pagar y por tanto incluso dice que cuando haya un trastorno grave para la hacienda que es lo que suelen utilizar este argumento dice la ley española dice el juez decide el modo menos gravoso para la hacienda de cumplir la sentencia es decir pagar haciendo el menos daño posible pero pagar que es lo importante visto este procedimiento sencillo y muy importante paso a los medios de ejecución son muy sencillos muy pocos y aunque la ley española lo deja abierto es en definitiva condenar a una cantidad líquida olvidémonos ya de lo que dice la sentencia anulación etcétera dice cuánto hay que pagar cuánto tiene que pagar o devolver más bien la hacienda pública tanto y luego se aplica el interés legal del dinero eso está claro pero a partir de ahí para forzar la ejecución una vía fácil y sencilla porque nosotros pensamos que la hacienda pública pagará es incrementar el interés legal del dinero en dos puntos dice la ley si se aprecia falta de diligencia en el cumplimiento esta es una vía la que yo utilizamos habitualmente y no plantea mayores problemas pero hay que hacerlo digamos con moderación gradual etcétera intentando buscar digamos unas soluciones rápidas e inmediatas pero insisto proporcionadas y en segundo lugar las multas coercitivas es una figura importada del derecho francés que en España en el contencioso administrativo son de 150 a 1500 euros realmente no es mucho pero va dirigida y esta es la importancia a los jerarcas es decir a los funcionarios a los autoridades funcionarios o agentes aquí como dice un colega admirado dice aquí hay una presión psicológica cuando se dirigen las medidas de ejecución contra el empleado público es decir vayan no generalmente a la cabeza vayan contra doña Marta doña Silvia etcétera y no contra el último funcionario es lo que importa y ahí ya verán como empiezan las cosas a funcionar cuando afecta al bolsillo del funcionario o del jerarca en todas las cosas empiezan a funcionar es verdad que es muy modesto pero es la única manera de que funciona en la modificación de la ley orgánica del tribunal constitucional de 2015 las multas es ya más grave porque es el incumplimiento de una resolución del tribunal constitucional la aumenta de 3.000 a 30.000 euros pero el que no quiere cumplir le importa poco porque dice ni siquiera la multa la van a cobrar porque ya antes de eso conseguiremos el objetivo por ejemplo de la independencia o acordar la suspensión de funciones de las autoridades o empleados públicos durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de la sentencia la ejecución sustitutoria o la responsabilidad penal a la que me voy a referir ahora mismo como ven son procedimientos sencillos y que en todo caso la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa española es supletoria de esta ley de emergencia del año 2015 que en realidad ha afectado a nuestra convivencia en España y ha afectado al estado de derecho el otro procedimiento es la anulación de actos contrarios a la ejecución de sentencias y este si es una vía importante cuando el juez el ejecutante le dice oiga que es que no quiere cumplir ya que además ha adoptado una serie de actos o de resoluciones o se ha aprobado una ley que pretende eludir el incumplimiento pues la ley establece la potestad del juez de declarar la anulidad de pleno derecho de actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de la sentencia siempre y cuando el tribunal tenga competencia para esta anulación generalmente el tribunal si tiene competencia por lo menos para los actos para las resoluciones y en todo caso llegaría al tribunal supremo y tiene competencia para todo siempre normas reglamentarias y actos administrativos que ocurre en el caso de que sea una ley tendría que promoverse la cuestión de inconstitucionalidad y el tribunal constitucional si viese que hay interferencia del poder legislativo en el cumplimiento de sentencias anularía esa y luego la desobediencia de los tribunales aquí yo tengo que decir es muy raro que se llegue y se falle como se imponga una pena por desobediencia a los tribunales y además aun cuando a veces se ha impuesto por ejemplo en el caso también catalán tiene un escaso efecto disuasorio es decir el que consigue llegar hasta el procedimiento penal y sigue sin cumplir la sentencia difícilmente digamos con una sentencia condenatoria o eventualmente condenatoria en el ámbito criminal le pueda hacer retroceder y quería terminar perdón quería terminar con una cuestión que no es propiamente ejecución de sentencias sino que extensión defectos de una sentencia parecido a la que aquí hablaban de sentencias estructurales no es ejecución forzosa sino que pretende economizar medios jurisdiccionales se aplica en el ámbito tributario en el ámbito de los empleados públicos y en otro ámbito que es la unidad de mercado que es un ámbito muy particular los presupuestos para utilizar esta vía es que el tribunal sea competente que haya dictado una sentencia en ese sentido y que sea el fallo de esa sentencia el que se pretenda extender a otros afectados que estén en idéntica situación de los solicitantes y de aquellos que fueron favorecidos por la sentencia en definitiva y ya paso a concluir la ejecución de sentencias forzosas en una parte del derecho al juicio justo y así lo dice el convenio europeo de derechos humanos y así lo dice la constitución española y yo creo que así lo dicen todos los derechos digamos incluido el derecho costarricense derecho al juicio justo a la tutela judicial efectiva segundo lugar la ejecución forzosa tiene que ser necesariamente excepcional si tenemos ejecuciones forzosas masivas es que algo está fallando y además el ejemplo de los poderes públicos de ejecutar voluntariamente las sentencias firmes es una manifestación del estado de derecho y digamos una muestra de respeto a ese estado de derecho así se deduce de la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos que se manifiesta contra leyes ad hoc que interfieren en la ejecución de sentencias o así lo dice el tribunal constitucional español ante la inembargabilidad general de los bienes públicos pero quiero insistir y quiero subrayar queridos amigos que el arte de juzgar y el arte de ejecutar lo juzgado está en el propio tribunal está en los jueces y está en esos procedimientos utilicen los más sencillos que al final son los más efectivos recuerden el indio aurón estaría encantado de decir lo hemos resuelto en una vista viendo las partes preguntando al jerarca preguntando al funcionario y lo otro son procedimientos extraordinarios que aumentamos dos puntos el interés legal bueno pues bien un poquito mejor que hay multas coercitivas bien siempre al general nunca al soldado que hay delito de desobediencia ya las cosas no empiezan a funcionar que hay que hacerlo ejecución por sustitución pues hágase porque en ello nos va la credibilidad del sistema y estamos y quiero terminar con esta reflexión ante los en los límites de la credibilidad del estado de derecho y de la eficacia del derecho hay una frase de Cicerón que dice arma silen jura es decir que las armas acallan el derecho y aquí ustedes lo saben bien porque hace felizmente muchos años desde el 1 de diciembre de 1948 evitaron parte de esas armas innecesarias como es el ejército por lo cual les felicito y les manifiesto mi deseo que nunca una fuerza ilegítima frustre la aplicación de una sentencia legítima muchas gracias 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 gracias